Queridos alumnos, nuestra bandera simboliza la patria, su soberanía, nuestra constitución y nuestro pueblo. El trabajo y el estudio son sus principales sostenes. Nace nuestra historia y se proyecta hacia el futuro. Con el esfuerzo común la hemos de sostener por siempre, como garantía de nuestra propia dignidad, libertad e igualdad y por nuestra independencia de pueblo soberano. Jóvenes estudiantes, ¿prometen honrar nuestra bandera y respetarla para siempre? Sí, prometo. 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 Sí, prometo.